Hablar ahora de una nueva implementación de los proyectos cuidados será a partir del próximo martes a diferencia del último plan presentado que contaba de 512 productos el mismo, el nuevo plan que estará en las góndolas de los supermercados a partir del próximo martes tendrá 317. ¿Qué rubro van a abarcar? Los de la canasta básica, fundamentalmente alimentos, muchos lácteos, harina, aceite, hierba y varios de limpieza, pero básicamente son los de necesidad permanente, es decir, lo que la gente consume siempre. La cantidad bajó respecto a la anterior, ¿no? La anterior canasta. Sí, de 500 y pico a 317 hay una caída importante, pero no son los productos más básicos los que han quedado fuera. ¿Y la baja la cantidad de productos? ¿Es bueno o malo? Yo no le diría que es bueno ni malo, le diría que es una negociación de la que surge este listado en la que la participación de los privados es voluntaria, es decir, tiene que haber empresas dispuestas a ofrecer esos productos a ese precio durante 4 meses. Por ejemplo, en el caso de frutas, verduras y carne no hay productos porque, bueno, evidentemente el gobierno no ha logrado algún fabricante o productor que esté dispuesto a asumir ese compromiso. Esto tiene plazo de vencimiento, mayo. Mayo son 4 meses, antes eran 3 meses, ahora van a ser 4, con un promedio de aumento que anda cerca del 4%. ¿Y después de mayo? Y después de mayo nosotros entendemos que el gobierno va hacia un plan de metas inflacionarias, que es un sistema que ha funcionado en muchos países, que está comprobado que da resultado, que tiene que ver con compromisos, con acuerdos sociales y con metas que van descendiendo año a año. Calculamos que eso es lo que va a ir sucediendo.